Luego de su proceso como precandidato a la Alcaldía y no poder concretar su aspiración por el Partido Pueblo Democrático, Rolando Caicedo, anunció su adhesión a la campaña del ingeniero Héctor Copete. También con mi profundo respeto, hay muy buenos candidatos, muy buenas propuestas. Hemos decidido apoyar al ingeniero Héctor Copete por el partido AICO, apoyar ese programa de gobierno. Nuestras principales razones, sin desconocer las habilidades, la preparación de otros candidatos, pero hemos destacado en este ciudadano su altísima formación para asumir los destinos de Buenaventura en una inmensa complejidad que implica la toma de decisiones en nuestro territorio. El diputado además de eso dio a conocer que está realizando acompañamientos de candidatos al Consejo, asamblea departamental, gobernación y a los ediles, tanto en la localidad 1 y 2. Sí, que hoy estamos promoviendo el apoyo de Roberto Zamora, que va a la JAL por la localidad 1, el polo 84, el polo 87, el polo que es Maura Perdomo, el polo 89, Humberto Meneses. También estamos en la localidad 2, acompañando y promoviendo al polo 82, Belisario Mosquera, como candidato a la JAL, también al polo 85, Yomayra Mosquera, al polo 83, Laura Congo y Dayana Mora, que en este momento se me escapa su designación, pero también está inscrita en el polo para la JAL 2. Para ella un saludo muy especial. Mencionar también que del Partido Verde estoy acompañando y ayudando con nuestro esfuerzo a que sea elegida JAL a Darlin Bonilla, la Verde 87. Al Consejo de Buenaventura estoy haciendo acompañamientos, presentándole amigos, ayudándole con publicidad, ayudando en la promoción, pensando esas campañas, también de Manuel Mosquera, de la Colombia Humana UP, aspirante, Colombia Humana UP8, aspirante al Consejo. Dentro del polo estoy acompañando al polo 3, Abencio Caicedo Caicedo, un saludo para los yuromanguireños, es el candidato de Yuromangui y a través de la cual la zona rural tendrá, estamos muy confiados, un delegado en el Consejo. También estoy acompañando al polo 7, la señora Eida, a Marlene Zamora, el polo 11, a Tatiana Caicedo, un saludo para ella también, una joven, también aspirante por el polo democrático alternativo al Consejo de Buenaventura. A la Asamblea del Valle, estoy haciendo la manifestación también invitando a los bonaverenses a que la Asamblea debe seguir con una curul, Buenaventura, debe seguir con una curul en la Asamblea del Valle, por ello estoy acompañando al ingeniero Carlos Hurtado Vela, L58. La invitación a los bonaverenses a apoyar estos distintos candidatos, en función de lo que pretendemos en especial hacia la Asamblea, un saludo al ingeniero Carlos, que en este momento se encuentra en Cali, mañana nos estaremos encontrando allá, junto a él en reuniones sendas que estamos desarrollando en esa ciudad. De esa manera, Rolando Caicedo termina con los rumores y las expectativas que se generaba entre la comunidad de quien sería el hombre al cual él acompañaría en ese proceso de la Alcaldía Distrital.